This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que las dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un vestuario, ando en reggaeton de tego Entramos, aunque no acabemos siempre elegante Páselo con ella, que emo, dime, ma, tú eres una abusadora Veneno, hasta sus amigas se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré, y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los bajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es Tora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón, soy su mejor opción Por eso siempre me juzgas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 D This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Hey Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me siga el flow Más un plato y comenzó Más un plato y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina